Tal como estaba anunciado, la más joven parroquia de Piñas, Saracay, celebró sus 17 años con desfile y sesión solemne el miércoles 9 de enero y en esta oportunidad el gobierno municipal y la prefectura ofrecieron nuevas obras para impulsar el progreso de tan floreciente y hospitalario sector rural. El desfile se inició a partir de las 10 horas por las principales calles de la parroquia, estuvo encabezado por las autoridades cantonales y parroquiales. En la sesión solemne el presidente de la junta parroquial Víctor Jiménez dio su informe de labores y destacó su gestión cumplida en acción conjunta con el gobierno municipal de Piñas, la comunidad, el gobierno provincial y con otras instituciones. Se realizó el cerramiento del centro educativo Juan José Baiza, se construyó el baño comedor comunitario en el sitio Damas, muros de protección para proteger la población que fue víctima de la psicológica de la pasada estación Invernal. También construyeron, gracias a la comunidad de las Palmas, los graderías de la cancha de uso múltiplo, múltiplo en el sitio Las Palmas, de igual manera. El escenario vale que la cancha deportiva del sitio, el triunfo, siempre, siempre hemos estado coordinando con el señor alcalde y el señor concejal rural, en ello le hemos dejado. El alcalde Joseph Cueva González, luego de informar sobre las obras desarrolladas en su administración, en su discurso, motivó a la población a mantenerse unida y dispuesta siempre a seguir trabajando por el progreso, no solo de la parroquia, sino de todo el cantón, del resto de la provincia y del país, impulsando los cambios y las transformaciones. Ofreció construir un colector para contrarrestar las inundaciones en el sector colindante con el Coliseo de Deportes y un muro de contención en el sitio Naranjos de la misma jurisdicción. Mi presencia aquí, aparte de rendir un rebelde homenaje a las mujeres y hombres de Saracay, es para ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando con mucho mayor empeño para que la obra llegue a cada uno de los sectores rurales especialmente, porque así lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Pero falta mucho por hacerlo, falta mucho por espantar a Saracay, pero estoy seguro que este año lo vamos a completar. Vamos a invertir de manera inmediata $75,000 dólares para construir un colector de agua cubia, hacer falta evitar la inundación en todo el sector del Coliseo y la calle de la vería principal que permita que se concluya con el asfaltado también. Eso lo vamos a completar de manera inmediata. Tenemos previsto la construcción de un muro en el sitio Naranjos para que la Junta Parroquial pueda seguir mintiendo sus recursos y poder servir a esa comunidad. Hemos avanzado por el hecho del amigo presidente en diferentes sectores. Hay otros a los que no hemos podido llegar todavía, pero planificadamente y con mucha vocación de servicio, pasión positiva y convicción en nuestras capacidades colectivas vamos a seguir trabajando con el mismo empeño con la misma dedicación de siempre. De igual manera el alcalde piñaciense manifestó que continuará gestionando ante el Gobierno Nacional el financiamiento para la construcción del estadio deportivo en Saracay porque ya se cuenta con el terreno comprado por la Junta Parroquial y el Gobierno Municipal y que tiene un costo de $130,000 dólares. El alcalde destacó el trabajo coordinado que viene desarrollando con la Prefectura Provincial, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y con toda la comunidad y luego de señalar que Piñez es un pueblo grato, se pronunció identificado con los principios ideológicos del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, a quien le agradeció por la ayuda que le viene dando a su administración. También destacó el aporte entregado por otras instituciones. El representante del prefecto Humberto Pineda, presidente del Gobierno Parroquial de El Retiro, dijo que a pedido del ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, informaba que el Gobierno Provincial realizará el asfaltado de las vías de ingreso a los sitios Camarones y Damas, lo que constituye la continuación del tendido de la red asfáltica en las calles céntricas de Saracay. En la sesión solemne estuvieron junto al alcalde los concejales licenciados Víctor Cabrera, Franco Zambrano, señor Nelio León, doctor Franklin Íñiguez, la jefa política Yomari Agila, el representante del prefecto, la reina de Saracay Gisela González, el presidente del Gobierno Parroquial y otros funcionarios.